un saludo especial desde servicios electrónicos y audio profesional en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo tutorial acerca de la reparación de este amplificador de marca la grupen fp 14000 hecho en suecia es un amplificador original y vamos a ver en cinco pasos lo que tenemos que hacer para la reparación solución a sus problemas veremos también los defectos comunes y la prueba de sonido final quedate a ver el vídeo y vamos a ver que no necesitamos herramientas sofisticadas ni sumamente cara para la reparación de este amplificador también con un poco de conocimiento de electrónica podemos solventar esos problemas y dejar óptimamente este tipo de amplificador ah ok como primer paso vamos a hacer la revisión visual y vamos a buscar en internet si es que no disponemos de su manual de servicio o diagrama esquemático podemos descargar y vamos a hacer la inspección visual de este amplificador vamos a proceder a encenderlo y un defecto muy común en estos amplificadores es que se mantienen su led de protección o de mute encendidos o intermitentes vemos con este amplificador por ser original encienden tres tipos de led en los dos canales encendido led de mute bhf y temperatura vamos también vamos a proceder a la revisión visual internamente de sus componentes para determinar si no hay elementos explotados o quemados en la tarjeta de potencia y en su fuente de energía bueno vamos a hacer la revisión visual en este momento vamos a levantar su tapa superior y vemos su fuente smps y sus tarjetas de potencia este es un amplificador o clase tv en un vídeo anterior hice una explicación acerca del funcionamiento y de esta topología la ctd si aún no lo han visto puede pasar por el canal y hacer su revisión de este vídeo vamos a inspeccionar lo que es su fuente de energía es rs mps una fuente conmutada regulada tipo switching vemos sus fusibles están en buen estado vamos a la parte de la etapa de potencia vemos que no hay elementos quemados o estallados no hay filtros inflados o que estén ya con rebalse de líquidos en la parte primaria y en la parte secundaria no vemos ningún elemento que se encuentre ahumado o quemado y está limpio también prácticamente no está envuelto de polvo y mota ya hecho esto vamos a seguir la inspección y revisión de este amplificador también les quería decir de que esta revisión y reparación también aplica para la infinidad de clones que circulan en latinoamérica y eeuu este mismo procedimiento lo pueden hacer para cualquier tipo de clon de clase tv sea fp 10.000 fp 14.000 o fp 20.000 bueno y como un tips extra de reparación vamos a enseñar cómo cambiar la entrada de alimentación de voltaje de corriente alterna a estos amplificadores la mayoría de amplificadores que vienen a latinoamérica y eeuu los clientes lo piden a 220 voltios ya que con ese voltaje es mucho menos el consumo de energía de estos aplicadores por su alta potencia pero si nosotros no disponemos de ese voltaje 220 y de nuestra residencia solamente tenemos 110 voltios vamos a hacer una pequeña modificación en su fuente de energía vemos que aquí tenemos el cordón o cable de corriente alterna viene a dar a esta tarjeta de las fuentes ms o emi en otro vídeo vamos a hablar acerca de este tipo de filtros emi o mc para fuentes conmutadas vemos acá su relay o contactor vienen en estas dos líneas lo que es lo que es la corriente alterna sea 220 o 110 pero vamos a modificar esa entrada de corriente acá podemos ver las cuatro patas de el puente de diodos aquí he señalado yo originalmente viene con este yun pero puente soldado para trabajarlo con 220 lo retiramos lo desoldamos y vamos a observar que nos quedan cuatro terminales con soldadura o cuatro orificios son cuatro originalmente venía acá el puente y vamos a hacer un jumper o puente con alambre soldado entre este extremo derecho y este extremo el final derecho también y por este lado vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a hacer un puente de esta terminal a esta siempre del extremo izquierdo vemos que aquí he señalado 110 voltios y 110 voltios y el puente original que traía la parte de en medio lo dejamos sin conexión esto es cuando no disponemos en nuestra residencia o taller de 220 voltios y se nos dificulta puedes hacer una bajada con un cable vulcan un cable de corriente alterna del poste de energía de la red pública entonces esto es lo que tenemos que hacer siempre hay que esperar que el amplificador esté descargado todos sus capacitores lo bueno es esperar unos 15 a 20 minutos o descargarlo con un halógeno o foco halógeno de 300 watts para evitar cualquier choque eléctrico entonces ya explicamos cómo cambiar la configuración de entrada de corriente de 110 a 220 voltios o viceversa y vamos a proceder a hacer las mediciones para empezar la reparación de este amplificador fp 14.000 bueno vamos a proceder con el segundo paso para la reparación y solución de los problemas de este amplificador clase tv vamos a ocupar un multímetro digital en la escala de dc vamos a colocar una punta de cocodrilo en un extremo de estas cuatro líneas y vamos a explicar la función de estas cuatro líneas que nos vienen directamente de su fuente de energía smps generalmente esta línea alimenta el voltaje positivo de 195 a 190 voltios la línea de en medio es para el negativo y esta otra línea del otro extremo es para el voltaje negativo también esta otra línea nos da lo que es la salida de potencia que va hacia los bornes o los postes o las conexiones para las bocinas hay que tener una extrema precaución este tipo de amplificadores ya que su banco de capacitores puede llegar a acumular mucha energía e incluso después de unos minutos de apagado puede darnos un toque eléctrico muy fuerte lo digo por experiencia ya que tenemos muchos años de reparar este tipo de amplificadoras desde los fp 3.000 6.000 7.500 13.000 14.000 y 20.000 entonces hay que esperar unos minutos a que descarguen sus capacitores o como dije antes con un foco halógeno descargarlos vamos a proceder a la medición y esto es de rigor para determinar si su fuente está trabajando óptimamente y suministrando los voltajes requeridos encendemos el amplificador vemos que está en protección siempre pero su fuente nos está entregando 189 190 voltios positivos decimos que este voltaje está excelente vamos a cambiar la punta de cocodrilo de multímetro para ver si no está entregando también sus voltajes negativos ya colocamos la punta de cocodrilo del multitester o multímetro digital y vemos que nos está entregando menos 190 voltios vemos que en total de estos dos voltajes que nos está entregando hay casi 400 voltios para cada tarjeta de potencia y a estar sinceramente asegurando de que su fuente de energía está trabajando óptimamente vamos a proceder a la medición de sus elementos entre ellos transistores mosfet dios de alta velocidad resistencias y otro tipo de elementos de la etapa de salida de este amplificador y lo que me hace un tipo así y lo que me hace como paso número 3 vamos a dar otro tips de reparación vemos que ya levantamos las tarjetas de potencia este es el canal y este es el canal ve usted tiene un fp 10.000 o fp 20.000 o 22.000 se componen de cuatro tarjetas separadas lo primero que vamos a hacer es desconectar este estas líneas con este conector de ocho pines o de ocho líneas y así determinar si el problema está en la tarjeta de potencia o en la tarjeta main input la tarjeta main input es donde uno conecta la señal de audio de entrada del amplificador con conectores que se lee reo canon y a la vez en esa tarjeta se encuentra el circuito de protección los limitadores ppl y otros funciones que cumplen en este amplificador vamos a levantar lo que es este conector si la tarjeta mala sólo es una dos o tres vamos a levantarlo y vamos a probarlo sin este conector nos tendría que desaparecer la que es la el led de mute o protección en la parte frontal del amplificador bueno ya pusimos en supuesto también sus tarjetas de potencia y ha desconectado ese tipo de conector de ocho líneas vamos a proceder a encender el amplificador y vemos que enciende perfectamente y no hay ningún piloto de mute o protección encendido que terminamos con esto ya nos damos cuenta que efectivamente el problema está en la tarjeta de potencia y no en otro tipo de tarjeta ya sea fuente sea tarjeta main input o sea en otro tipo de tarjeta que lleve este amplificador si desconectando esos ocho líneas con ese conector aún persiste el led de mute o protección podemos deducir que el daño o el problema está en la tarjeta main input donde conectamos la entrada de señal de este amplificador ahí tendríamos que ir a hacer la revisión y no en la tarjeta de potencia ok y como paso número 4 vamos a hacer en este momento lo que es la medición de sus elementos en la etapa de salida de potencia y como paso número 4 vamos a hacer en este momento lo que es la medición de sus elementos en la etapa de salida de potencia mosfet y diodos de alta velocidad también sus transistores npn y pnp si ustedes no saben o no tienen todavía el conocimiento suficiente para hacer mediciones de mosfet y diodos de alta velocidad e incluso de algunos transistores pueden dejar en la caja de comentarios y así yo podría hacer un vídeo tutorial acerca de las mediciones con multímetro digital y a la vez con multímetro análogo ya que las dos herramientas son muy adecuadas para comprobar si están buenos estos elementos transistores y mosfet e incluso activar el gate y ver el disparo de los mosfet o y gbts vamos a hacer la revisión y vamos a determinar cuántos transistores o mosfet se han dañado en este la grupo en fp 14.000 lo que ya hicimos las mediciones correspondientes de sus elementos por medio del multímetro digital o multitester y a la vez con el multímetro análogo y encontramos dañado lo que son cuatro transistores de potencia dos npn y dos pnp también se dañaron tres mosfet de alta potencia y dos diodos de alta velocidad el mosfet original de este fp vemos que es del fabricante st holandés y con numeración st y 60 nk 30 pero como dato extra o tip de reparación si no lo encontramos en nuestra ciudad podemos sustituirlo por el fabricante alemán y xys con numeración y xpk 62 n 25 vemos que es de 250 voltios 62 amperios dice que es un meamos mosfet de alta corriente y el original es de 300 voltios 60 amperios siempre mosfet de alta potencia también encontramos dañados los diodos de alta velocidad con esta numeración st th 1506 dpi es un diodo hiper rápido de 600 voltios 15 amperios y si no lo encontramos en nuestra ciudad también podemos sustituirlo por este de xys también el fabricante holandés con el número de ese 130 106 dice que es un diodo de 37 amperios 600 voltios incluso tiene más más porcentaje de amperios que el original y no funcionará muy bien también si ustedes no lo encuentran en su país o su ciudad este tipo de elementos de calidad pueden pedirlos a mauser electrónics en eeuu y pagar con tarjeta paypal o envío transferencia bancaria en este caso nosotros o mi persona trabajamos dando servicio técnico a un almacén grande de mi país sobre reparaciones de equipos profesionales de alta potencia y ellos pues nos traen los repuestos en el caso que no tuviéramos siempre lo pedimos a esta compañía mauser electrónics ok ya le cambiamos los elementos dañados vemos que ya están instalados con su respectiva pasta térmica se le dañaron cuatro transistores npn y pnp tres mosfets de alta potencia y dos diodos de alta velocidad entre los dos canales vemos este amplificador está muy bien diseñado y construido y es muy mínimo el daño que lleva este tipo de defectos por la reparación de estos equipos y por lo difícil que es de conseguir los transistores originales se puede llegar a cobrar hasta 500 dólares americanos en una reparación este amplificador tuvo ese daño severo a causa de que el cliente o el propietario nunca le dio una limpieza adecuada ya que sus filtros como podemos ver estaban tapados completamente de polvo y mota al estar estos filtros tapados completamente la ventilación no está absorbiendo el aire fresco ni está alimentando a los cientos de rejillas de cobre para enfriar toda la salida de potencia de ahí proviene el daño de este fp 14.000 vamos a ver sus especificaciones técnicas y nos dice su manual de servicio que nos entrega 7000 watts a 2 ohms y 4400 watts a 4 ohms pero queremos aclarar de que esas especificaciones no es la medida adecuada ya que son pic en muchos foros de audio profesional se han hecho las medidas en el banco de pruebas con carga resistivos y los copian perímetro y nos entrega máxima 4 ohms 3.800 watts y a 2 ohms máximo 4.500 watts entonces vemos que incluso estas marcas reconocidas y sumamente caras tienen que inflar su potencia en sus manuales de especificaciones vamos a proceder a encender el amplificador y vamos a ver si el daño ya está resuelto de este fp 14.000 y vemos que efectivamente ya el indicador de mute vhf y temperatura ya no enciende y están trabajando perfectamente sus tarjetas de potencia ahora vamos con el quinto paso que es la prueba de sonido para determinar si no hay distorsión a su salida de potencia y determinar la gran cantidad de watts que entrega este amplificador y a la vez la gran calidad de sonido ok vamos con el paso 5 que es la prueba correspondiente de sonido ya solventamos el problema hicimos la reparación completa de este fp 14.000 de fabricación sueca marca la grupen vamos a usar siempre el programa para dj virtual dj acompañado de una consola mixer o mesa de mezclas como le llamen ustedes y vamos a escuchar el gran sonido de este fp por supuesto no le vamos a dar al máximo ya que las bocinas pues no aguantan esa gran potencia a un 40% vamos a escucharlo y los invito a suscribirse al canal para más tutoriales sobre reparaciones audio profesional amplificadores de alta potencia conexiones en audio y tips de reparación y mucho más le damos las gracias por ver este vídeo y nos veremos hasta la próxima no 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 ¡Suscríbete al canal!